Desilusionado Vivo entre las copas, entre trago y trago, ya nada me importa Ando a la deriva y que más me toca, que ahora esté viviendo una vida loca Después que tenía mi hogar y mi esposa, mis hijos crecidos, mis camiones totas Y después de viejo me loqueé y puse la torta Bote media finca, con una megrota Me dejó en las tablas una catirota De ñapa mi vieja me corrió de mi casota Música Tenía y ya no tengo, así son las cosas, el mundo da vueltas como a una pelota A donde llegaba, abría la bocota Y llegó el destino, vale, y me cayó la boca Acarambañero, que vida tan loca Se pueden gozarme tantas muchachotas Y hoy como un castigo no me paro ni una chopa Lo que más me duele, lo que más me duele, lo que más me azota Fue la humillación que le hice a un limpia botas Y ayer en el puente vino y me brindó una sopa Fue la humillación que le hice a un limpia botas